Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín Deces, en coordinación con la Fiscalía 14 seccional URI de Valledupar, apoyados por el batallón Bimbur número 10, realizaron la ofensiva contra el grupo delincuencial Los Periquitos, donde se realizaron cuatro diligencias de registro y hallamientos, obteniendo la materialización de seis capturas en flagrancia y la incautación de estupefacientes. Los capturados responden a los nombres de Juan Carlos León Escuello, de 28 años, Geraldín María Padilla Caviedes, de 21 años, Mor Mavis Machado Pardo, de 27 años, Nelson Enrique García Salas, de 56 años, Juan David Rangel Cardona, de 19 años, y Kevin David Padilla Carpeo, de 22 años. Este grupo delictivo común organizado venía expandiendo sus redes de distribución de lucirógeros en la zona norte de la ciudad, barrios La Nevada, Francisco Javier Villa Consuelo, Villa Andrés, La Roca, Divino Niño, Bello Horizonte, Invasiones Pimienta, Guasimales y Singapur, generando una disputa territorial por el control del microtráfico con los jíbaros y dueños de ollas más pequeñas. Este grupo delictivo también afectaba significativamente los entornos educativos, megacolegio, colegio Bello Horizonte y colegio La Esperanza. Se logró incautar 150 dosis de marihuana, 30 dosis de cocaína y 50 pastillas de sedatril. Personas capturadas y sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía 14, seccional URI de Valledupar, por el delito de tráfico, fabricación y porte estupefacientes. Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento intramural.